... Precisamente buscar, apoyarnos en la inteligencia artificial para intentar también vencer, ¿no? Lo que queremos es esa lacra del vandalismo y de las pintadas en la ciudad de Granada. Y hoy, bueno, pues damos ese primer paso, es de forma experimental, un pilotaje, porque tenemos que ir sumando datos, que es lo que nos va a hacer ser más eficaces también. En primer lugar, en tener información a tiempo real de la localización y de la detección de esas pintadas. Lo hemos comprobado, como se señala ya y detectan utilizando las cámaras que tiene operativas el Ayuntamiento de Granada, en sus edificios municipales, las que pertenecen a la policía local. Lo que son inteligentes son los gobiernos, ¿no? Que apuesta, la gente que gobierna, que apuesta por meter tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí lo teníamos claro en un principio, cuando cogimos un proyecto de innovación del Ministerio, decidimos utilizar Granada para poder trabajar con este Ayuntamiento para que sea como centro demostrativo de esta tecnología. Hombre, me parece algo importante porque mancha la imagen de las calles y, aparte, que a mí las paredes no me parece un lugar para expresar el arco. O sea, hay otros muchos lugares. Que entiendo que es complicado encontrar quizás esos otros lugares, pero hay que tener cuidado. Hay que pintar paredes a la comunidad donde no pesa nadie, pero puede estar la pared de la Catedral, en San Montes, en la iglesia. La pared, de que sean histórica, centro monumental, y todo eso no está bien, y deje la pinte.